qué rollo camaradas pues en lo que me decido o en lo que empiezo a hacer ni bueno voy a abrir otro otro set de las tortugas ninjas de las reediciones pero 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 o sea me di cuenta que ya no caben todas estas cosas aquí en mí en donde iba a ser mi armería de las tortugas ninjas pero no caben porque porque por la forma en la que vienen entonces yo creo que voy a tener que quitar todas las armas de sus de los racimos para que quepan más de todos modos no creo que haya mucha confusión o o si la hay por ejemplo este es uno que ya está vacío y pues ya está de más tampoco les voy a tirar no este le quedan aquí unos shurikens y esta onda yo creo que la voy a sacar eso también le queda los lo mismo los shurikens y esto no es hermano los shurikens estos son de miguel ángel creo del miguel sí son de miguel ángel creo estas de las nuevas es que de hecho lo que son las figuras nuevas se reconocen por el color son como un naranja más más intenso aquí hay uno dos tres quiere decir que me falta uno donde quedó lo otro a menos que habría que haya quitado todas de uno pero debería haber otro o será que vienen de otro color tengo que averiguarlo bueno aquí hay tres de las mutan mayhem y todas estas grises son de los enemigos de la vital mayhem estas grises y entonces todas estas creen aquí de este color que es el color clásico de las armas de las tortugas ninja todas estas pues son de las tortugas son del maestro splinter son de él no sé qué otra figura traerá también de esto hay es que también vienen de las figuras de las reediciones y aparte vienen de las que son las cuáles eran las otras las reediciones las estorajes no porque estos traen otro tipo de armas y las tienen sus se las puse a cada mono este la app las de la película creo no recuerdo que otros traían también estas entonces pero pues no hay pierda pues casi todas son las mismas de hecho por ejemplo aquí está un muestra de donatello a ver qué otra cosa y casi todas las demás son lo mismo son estos tres armitas que traen todas repetidas aquí son si son los shuriken son eso entonces yo creo que para hacer tiempo o perdón para hacer espacio voy a empezar a limpiar todas estas o a ver si esto no se detienen así esto me lo voy a contar este que se detenían pero como para hacer así algún tipo de stands portar más pero creo que no todas hay que están más gruesas como estas que si se pueden parar bien y pudieran quedarse así esto es así como si fueran pues eso un exhibidor de armas pero por ejemplo esto ya no más tiene dos entonces yo creo que voy a dejar estas tres que están completas qué huele qué pasó esto porque no se para está al revés voy a dejar estas que están completas como exhibidores y todas las demás estas que no traen a ver este también no sé por qué no se paran estas y si están igual que las otras bueno las que están más incompletas pues las que extraen lo mismo las voy a sacar para hacer un poquito de espacio por ejemplo esto está completas está completas está completa y esto está completa bueno éstas bueno vamos a voy a empezar a quitar ahorita no más puedes aburrirme un ratito voy a limpiar esto porque también es terapéutico esta onda y en lo que busca ahorita para abrir la otra la otra arma pero en la otra web que voy a sacar de las tortugas clásica que es la donde viene abril y cosa curiosa que yo yo nunca tuve una figura de abril de las tortugas ninja hasta esta que voy a sacar ahorita y otra de de a x n que me acaba de llegar pero en sí nunca había tenido figura de abril o'neal es que igual uno cuando está más morro no anda queriendo comprar las puras tortugas y los personajes de acción y pues la neta no no los personajes humanos es raro que los peleemos cuando estamos más morros y y no es de las figuras más bueno es de las figuras más dificilillas de hallar y más hay hay algunas versiones de abril que son muy caras no no es la excepción esta que tengo perdón digo esa esa como es revisión pues no es tan cara pero si hay unas figuras de abril que son muy difíciles de encontrar también por lo mismo muchas veces las figuras que no que nadie quería antes son las que se vuelven más difícil porque muchas de las que quedaron en las tiendas que no compraron pues las destruyeron o no sé que habrán hecho y ya no están pues en cambio de las que ah que ruidajo trae esa moto a la neta entonces y de las que todo mundo compró pues son las que más vemos ahorita en los tianguis que vemos que la gente los vende vemos que los sacan en reventa y pues siempre hay muchas pues por eso también hay unas figuras que aunque están padres no son tan tan carísimas y casi siempre las figuras más caras pues son las las que no hubo muchas en venta pues que la gente no compró porque si no las compró pues no están en en movimiento o no las tiene la gente y si literal o sea figuras que quedaban antes las destruían para para como se dice me imagino que para reciclar el buble o no sé y pues quedaban sin sin quedaban muy pocas pues que compraba la gente o algunas tiendas olvidadas que que ahí tuvieron algunas guardadas pero si se vuelven sumamente difícil y que la neta ahorita la gente dice no hombre que figurón pero a mí yo he visto figuras muy caras de las tortugas ninja carísimas 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 y los personajes la neta son tan feísimos nomás que pues como como se volvieron bien caros pues ya la gente dicen que que figurón que 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 buen personaje que hondos pero la neta la verdad es que nadie los pelaba hace 30 años o no sé cuánto fue nadie quería esas figuras y ahorita lo único que tienen es que son escasas y ya les agarró un amor por esas figuras de que que guau que que bonitas pero son personajes para empezar secundarios super mega secundarios y hechos específicamente para venderlos y que no se vendieron entonces los pocos que alcanzaron a comprar o que se quedaron con ellas pues son son los que están ahorita pues vendiéndolos a buen precio o que son algo que traen muy valioso en su colección pero les digo es solamente porque no hubo no hubo quien los comprará antes y pues como no hubo muchos en movimiento los pocos que ahora si estuvieron eso mismo pasa con algunas figuras de star wars que que nadie quería antes y y ahorita pues todo mundo hay los los difíciles los no sé qué frega yo yo simplemente me acuerdo de morro y me tocaron algunas figuras de star wars no no porque no cuando salieron como que ya después hubo otro resto no sé pero si eran de las primeras de los 80 no sé qué y yo me acuerdo que tuve de morro un soldado imperial tuve un mono este no me acuerdo cómo se llama un rebelde que trae un parche en el ojo que se parece al ete este se me fue el nombre si me lo sabía y no recuerdo sin chihuacá o sea era todos los que tenía yo de morro de star wars y ya en mis compas con los que jugaba unos tenían así que un store trooper un emperador y ahí no la llevamos pero nadie teníamos al arturito no teníamos al dar vader no teníamos al look este al tripio nadie ninguna de esas figuras de las más conocidas teníamos nosotros porque pues volaban y la neta si los daban más caros entonces como los dan más caros pues también los papás llegaban y veía no pues no hay más que estos y te daban los que estaban ahí en remate y pues si igual yo los jugaba igual me acuerdo que me gustaba mucho jugar con estas figuras aunque no los conocía o casi no los conocía pero pues sabíamos que eran de star wars y ahí estábamos jugando este y así nomás les hice el vídeo este para para compartirles la anécdota de estas cosas y para volver a la vida este este como el estoraje de de armas que estoy haciendo esto todavía yo creo que después se le puede dar una pues se les puede dar una una lijada todas para quitarles bien 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 los a veces no me corto por andar de payasos está ya no más quito esta y estas son las que agarran más espacios también las voy a cortar estas pero ya ahorita y voy a hacer el vídeo ahorita entonces de 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 abril o ni bueno no abril o ni el del set de ese donde viene el abril o ni el mundo gecko y unas tortugas que están chiles ahí que son como las las del cómic pero en color no son todas rojas son a colores ya faltan estos dos shurikens pues bueno es que la neta chequen todo esto es 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 puro agarrar espacio esto no las voy a tirar obvio porque se puede hacer algo con ellos por el plástico y la forma en la que están se pueden poner ahí como por ejemplo de esta onda no sé si quitándole los puntos estos o no sé para hacer como unos tipos televisores o algo así entonces aquí lo vamos a guardar y voy a quitar estos pero ya no no en el vídeo y voy a hacer la voy a abrir las figuras bueno voy a sacarlas del empaque las figuras también padres y ahorita los veo saludos